Muchas familias se han visto afectadas durante el confinamiento obligatorio que inició el pasado 25 de marzo en todo el país. Padres de familia no han podido ganarse el sustento diario para cubrir los gastos de primera necesidad de sus hijos. Debido a esta situación, varios sectores han unido esfuerzos promoviendo campañas para ayudar a estas familias. Tal es el caso de tres universitarios bumangueses, quienes a través de la campaña SOS Bebés en Pandemia están llevando ayudas a bebés de los sectores menos favorecidos. Esta iniciativa la iniciamos con dos compañeros más el día en que nos enteramos de que el confinamiento preventivo iba a ser de carácter obligatorio. Entonces lo que hicimos fue planear una ayuda en donde podamos llegarles a mamás que se ubican en Bucaramanga, Florida Blanca, que sean lactantes y que tengan bebés de 0 a 2 años. Hemos estado entregando implementos tales como ropita para niños, leches de fórmula, implementos de aseo, pañales, pero lo que es más importante para nosotros es llegar con pañales de tela. Esos pañales de tela son muy importantes para la iniciativa porque se pueden reutilizar por un año y por lo tanto son amigables con el medio ambiente. Día tras día varias personas se han sumado a esta iniciativa con aportes no solo de dinero sino de artículos para el cuidado de los bebés. Tal es el caso de Luz Estela Vera, quien con su emprendimiento donó pañales de tela para apoyar a estas familias y mitigar de paso el consumo de pañales desechables que afecta gravemente el medio ambiente. Yo en este momento estoy colaborando con ellos para la fabricación de pañales de tela. Doné 40 pañales y ahora estamos trabajando con ellos. Estamos produciendo pañales para sus donaciones con las personas que le donan a ellos dinero y ellos a su vez donan a las personas que más lo necesitan, a niños. De las crisis nacen las oportunidades y esta vez los jóvenes dan un ejemplo de solidaridad con una red de ayuda para bebés y madres que carecen de recursos. Hola, mi nombre es Diego Fernando. Mi nombre es Nicole Smith y les queremos donar gracias a Bebes en Pandemia. Por las donaciones que nos han enviado en esta crisis. Ya que gracias a Bebes en Pandemia, nosotras la familia nos hemos beneficiado. Muchas gracias. Si tienes en casa juguetes en buen estado, ropa para bebés, pañales o quieres donar un aporte en dinero, hay muchos bebés que están esperando tu ayuda.